Bueno, saludos, tal como prometimos, vamos a hacer el tutorial de Maracaibo en la noche, despacio, después ustedes con su velocidad, y como ustedes son 4 y 3 estudiantes del 4, pues lo perfeccionan. Lo que interesa es, yo les voy a dar, son los acordes, ¿verdad? Y cómo se hace para que lo analicen, ¿verdad? Ya estábamos viendo en el video anterior que esto es por Re menor, y habíamos superado esta parte que hemos dicho Re, Re, pues yo les había dicho que aquí era este, pero por la rapidez, analizando, y con el manual del profesor Pedro Horrero, veo que es mejor dejar la recesta al aire, ¿verdad? La séptima, al aire, Re menor, y vuelve a Re menor, ¿verdad? Vamos a hacer esa primera parte, que ya la habíamos hecho en los videos anteriores, por eso no se la estoy explicando al detalle, la de aquí en adelante sí seguimos con más detalle. Lo difícil de esto es hacer la dancita, a los que son cuatristas, pues tienen que ponerse a practicar esto, es lo difícil. Voy a hacerlo lento. ¿Ves? Para hacerlo. Bueno, para hacerlo perfecto, que suene bien. Ahora que la segunda partecita de esa frase, a ver si la vamos a hacer con calma, esa. La, Sol menor, ¿verdad? ¿Se acuerda que es el segundo menor relativo que estudiamos hace tres videos atrás, cuando estudiamos segundo menor relativo y el video de la dominante auxiliar, sustituta, dominante sustituta, ¿verdad? Entonces, perdón, estamos aquí en Re. Sol menor, Do séptimo, que es la dominante o quinto grado de Fa, que es donde vamos a quedar. La misma, Do séptimo, le agregamos La sostenido, que es el sexto grado de la escala de Re menor donde estamos trabajando. Y Fa. Este Fa lo puedo hacer así completo. Lo puedo hacer aquí. Fa séptima mayor, Fa séptima mayor, Fa séptima. Si es Fa séptima, se hace igualito que el Re menor séptima, ¿verdad? ¿Ok? Son acordes que, ya dijimos la palabra, acuérdense, averigüen. Ok, vamos entonces a hacerlo. ¿Ves la dancita de su onda? El que te vea. ¿Ok? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para que hagas los videos cortos.